La Selección Nacional de Guatemala tendrá dos partidos avistosos en marzo de cara a la eliminatoria mundialista que arranca en junio en nuestro país. La Federación Nacional de Fútbol anunció para el 21 de marzo el juego contra Ecuador en Harrison, New Jersey, concretamente en el Red Bull Arena. Luego, el día 24 en Houston se enfrentará a su similar de Venezuela. Contra los ecuatorianos, la azul y blanco registra una marca de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. La última vez que venció a Ecuador fue el 9 de diciembre de 1984 en partido amistoso celebrado en el Mateo Flores. Desde entonces, registró tres empates y cuatro derrotas, siendo la última el 11 de septiembre de 2018 en partido amistoso. Mientras tanto, contra Venezuela, la marca es de dos victorias, un empate y cinco derrotas. La última vez que se le ganó a Venezuela fue el 21 de diciembre de 2004 en partido celebrado en el Estadio Olímpico Brígido Iriarte, con golazo del Pescado Ruiz en la Caribbean Cup. Desde entonces, cuatro derrotas y en medio de ellas, un empate alcanzado sin goles en 2016. Desde entonces, cuatro derrotas y en medio de ellas, un empate y en medio de ellas.